¡Hola chicos de YouTube! ¿Cómo estás? Yo soy DJ Life de Baxab, esto es un nuevo video para el canal. Hoy voy a grabar un poquito, un poquito de Final Fantasy III, el cual había abandonado desde hace mucho tiempo. Hacían 2 o 3 meses que no jugaba Final Fantasy III y hoy decido reencontrarme con este juego. Ya hay detalles del juego número 4, del Final Fantasy IV, el cual es el último juego, el último episodio, digamos, por así decirlo. Ya el juego finaliza en el capítulo 4, que es el que va a salir creo que en octubre, el día de Halloween, y lo voy a esperar con muchas ansias. Lo voy a comprar, lo voy a jugar, y va a ser muy interesante, así que vamos a darle el load game para pasar este juego. La vez dado, noche 4, 12 de la noche. Bueno, Scott Cawthon ha dado muchos detalles de los nuevos personajes. Bueno, de los nuevos personajes no, de los antiguos, pero vienen más terroríficos, más grotescos. Vienen mucho más mejorados. Por lo menos el Foxy, que va a aparecer en el 4, tiene mucho más dientes. Es demasiado, es demasiado espectacular. La construcción es que demora mucho. Ok, estamos en la noche 4, 12 de la noche. Vamos de una vez a buscar Springtrap. Ok, Springtrap, ¿dónde estás? Upa, ya suena, ya suena esto, eh. Ya empezó a sonar, ya empezó a sonar la música que no me gusta. No me gusta esta música para nada. Ya, 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 el tipo que está hablando me confunde. Ah, por fin se cayó. Ok, chicos, ya estamos aquí, ventilación de ruedas. Ok, me voy, muy nervioso. Tío, eh, que bueno, eh. Ya comenzamos mal. Comenzamos muy mal, espere, 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 espere. Tengo que estar pendiente de todas las cámaras. Se me está petando mucho el juego, eh. Se me está quedando, eh. Tenía mucho tiempo cuando lo jugaba. Y a ver. A ver, a ver. Aquí lo tengo, y aquí no va a pasar nada, aquí. Creo que viéndolo fijamente, no. No pasa nada, lo que pasa es que este hombre es rápido. O sea, Sprintrack, eh, Sprintrack es algo impresionante, eh. Regrésate, hijo, anda. Ahí va, se regresó. Bueno, eh, son las 2 de la mañana y la noche 4. Y estoy muy nervioso. Quiero pasar la noche 4. Uy, mira quién está allá, tío. Mira quién está allá, tío. No, 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 no. Me va a asustar. Me va a asustar, me va a asustar, yo sé que me va a asustar. Hello. No, tío, tío. Hay un error. Nene. Ahí está. Está este hombre, este, este tío. Ay, Dios mío. Hay todo, hay todo error, tío. Yo sé que me va a pegar tremendo susto Hay errores de todo Ya solucionarlo desde ventilación que es el único que me... Pero hay errores de todo Cuño, cuño, ahí viene, ahí viene, ahí viene Escuché la puta ventilación Escuché la puta ventilación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, señor Tío, me cago en la santa puta Y está todavía, por ahí está todavía Está todavía por ahí Freddy está todavía por ahí dando vueltas el canijo Está todavía Freddy, Freddy, Freddy Por ahí dando vueltas Y si me le quedo mirando fijamente no sé si... Que pueda pasar A ver, noche 4, 3 de la mañana Puede pasar cualquier cosa, yo sabía, un error Y ahí él va a aprovechar... Ya pasó, ya pasó Ya pasó Estoy fregado, eh, estoy jodido Aquí lo único que jode son los errores, eh Míralo, míralo, sal, sal, hijo de puta Sal, hijo de puta que ya te vi Puta tú Lo único que nos gusta son los errores, ¿no? Porque cuando tú estás jugando esto de alguna... Oh, tío, Freddy ¡Ay! ¡Santa madre! ¡Santa madre! ¡Santa madre bendita y querida y amada de por todos! Hemos caído... Hemos caído... De nuevo Aquí no sale al momento Sino que sale mucho después Que he perdido de nuevo Y de la manera más estúpida Ven, sal, 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 sal Ya no quiero estar en esta Sal, ni una madre Sal, sal, sal Tienes todo lo que tienes que hacer Nene Tío, que estúpidamente perdí Tenías que cambiar la cámara rápido Estúpido Estúpido, muy estúpido El... El viejo... Sí, sí, sí Digamos así Bueno, caparazón Buenas, tío Adiós Bueno, chicos Me sale otra vez sprint Hemos perdido esta noche ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, yo no vi de sprint No es tan feo, eh No es tan... Bueno, sí es feo Pero no, no No todos somos agradables En este mundo Me cago en la puta, nene Tío, que... Que hemos perdido ya Tres veces Y todo por culpa, bueno De los phantoms De los fantasmas De los... Pendejos estos Que loco, que loco, eh Que locura Bueno, voy a decir una cosa Muy simple Voy a parar aquí Un momento Y voy a Recomenzar a grabar Voy a A retomar el video Cuando Salgan las 5 de la mañana Y esté seguro Que sprintando Me va a joder ¿Sí? Vamos allá Sí, vamos a cortar aquí Hola chicos de YouTube ¿Cómo están? Yo sé que ustedes están aquí Para saber qué sucedió Con la segunda parte Del gameplay De la noche 4 De 5.9.3 Resulta que yo estaba jugando Normalmente Como siempre lo hago Así que de repente Yo escucho la ventilación Cuando veo Es Esprintar Que está viéndome fijamente Así que Yo Simplemente Bueno Lo veo fijamente Se hace en las 5 de la mañana En el juego Y Hay un error de ventilación Voy a reiniciar El sistema de ventilación Cuando esprintar sale corriendo Y ahí es cuando voy a grabar El Fraps No me respondió Para nada Y bueno Puta madre Como no me respondió Simplemente lo que hice Fue grabar cuando estaba En el minijuego Y expliqué Bueno Que no pude grabar Como gané Porque se me había apetado El fraps Y tal Toda la cosa Cuando estoy grabando El minijuego Decido grabar Una parte O una partida De la noche 5 Como compensación Grabé toda la noche 5 Perdí por supuesto Que era de esperarse Pero de repente Se me apaga La computadora Yo me quejo Que abierto Porque Como que Tengo el audio Por supuesto Aquí en el MP4 Tengo el audio De lo que grabé Y Yo digo Bueno Se me apagó La computadora Y Que voy a hacer La de conecto De nuevo Pensando que el video Se había guardado Y cuando veo El puto video No se había codificado Los codecs O sea Me decían todos Que los codecs Que tal Había problemas Y Empecé a A saludar A las madres De los creadores De los programes Si Empecé Pero es que No entiendo Que había sucedido Porque La computadora O el Windows Como siempre Me manda Una notificación Cuando queda poca batería Te dice Bueno mira Que al 10% Conectala Porque se me voy a morir Y eso no sucedió Estaba grabando Y no me dio La notificación A mi no me importaba Para la grabación Para conectar la computadora Pero No la hizo No me mandó Una notificación Estoy grabando Perdón Estoy jugando GTA Y si me mandó Una notificación Estoy jugando PES 2014 Y me mandó Una notificación Estoy jugando Final Fantasy Y la puta Pija No me envía Ninguna notificación Eso me molestó Mucho Así que chicos Perdónenme Por esa Y Disculpenme Si bueno Si les gustó El video Que vieron Denle like Y suscríbanse al canal Esto no va a volver a pasar Estoy seguro Que no Antes de grabar A conectar la computadora De ahora en adelante Disculpenme chicos Yo soy DJ Live Y esto fue Backside Bueno Bien Bien Adiós Dwayo Gracias por ver el video.